¿Qué piensan de la entrevista de James, del cual dijo que él, Falcao y Ospina eran los mejores jugadores? De todos los tiempos. De todos los tiempos. De Colombia. No incluyó, obviamente, a... Yo creo que Falcao... Por números, sí. Yo creo que Falcao tiene más argumentos que los otros. Sí, pero ¿no será que uno dice, fuera de tu persona, tú dices, ¿verdad? Es una pregunta medio... Mira, James tuvo el mejor pico. Me dio tonta, ¿por qué? James tuvo el mejor pico. Estamos hablando de carreras. Para mí no es el mejor colombiano de todos los tiempos, pero sí tuvo el mejor pico. Él estaba... Se estaba proyectando para ser el mejor colombiano de todos los tiempos. Pero la bajada dañó un poquito eso. La bajada tan brava que tuvo. Y en gran parte por decisiones que él tomó. Y el impacto mundial. Mundial. Yo creo que hay que tener en cuenta eso. Como lo tiene el Río Valderrama. Sí, lo que pasa es que James... Cuestión de números es el mejor jugador de Colombia en toda la historia. Goleador de un mundial. El gol Puccas en un mundial. Jugado en el Real Madrid. Son pocos los jugadores de... Fue figura en Madrid. Fue figura en el Real Madrid. Pero fíjate, Rocha, que... Que... Los números... Solos no crean un legado. ¿Cómo se sostienen los números? ¿Cuáles son los resultados? Yo creo que no clasificar a este mundial pasado... Eso daña un poquito el legado de James. Porque el pibe, por ejemplo, llegó a disputar tres, ¿no? Tres. Tres seguidos. Tres seguidos. Noventa, noventa y cuatro y noventa y ocho. Entonces, ahí el pibe tiene... Un poquito... Superado a James en la selección. En cuanto a sus carreras profesionales... En ese entonces... Bueno, es que... El jugador colombiano no llegaba a Europa. No, no, no. Y además, la liga colombiana era mucho más competitiva en ese momento. Guardando las proporciones. Entonces, no tenía sentido irse a... A Europa para que te tocan las pelotas. No, pero él fue campeón de Banfield. Después de tantos años, Banfield fue para ser campeón. De ahí saltó a Europa. Y antes de eso, ya estaba jugando en Envigado a los 15 años.